Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Curaqueo y soy monitor del taller de danza terapia de la Corporación Cultural de Puente Alto. A continuación vamos a realizar la última clase correspondiente a este año 2020, en la cual vamos a hacer un repaso de lo que hemos trabajado en las clases Zoom y lo que hemos trabajado también un poco durante este segundo semestre. Bien, para iniciar vamos a trabajar con nuestro mat, vamos a una decisión personal si es que quiere trabajar con silla nuevamente como lo hacemos en las clases por Zoom o como están en los vídeos anteriores, si no solo podemos trabajar con el mat y también con una almohada o una mantita que puedan ocupar enrollada para poder sentarse. Bien, vamos a comenzar la clase como es habitual con nuestra práctica meditativa, con nuestro rito de iniciación. Vamos a apoyar cómodamente sobre nuestros isquiones, vamos a alargar nuestra columna, vamos a ir en un cruce simple de piernas, vamos a colocar nuestras manos sobre nuestras rodillas, extendiendo columna, extendiendo el cuello, vamos a inhalar y exhalar profundo siempre por la nariz, por nariz profundo inhala, por nariz exhala, por nariz inhala, por nariz exhala y última vez profundo inhala, inhala y por nariz exhala fuera todo el aire. Vas a juntar las palmas de tus manos al centro del pecho, vas a inclinar tu rostro hacia tus manos en señal de agradecimiento, en señal de humildad y de disposición positiva para la práctica física. En esta posición vas a elevar tu rostro, vas a bajar tus manos a la altura de tus rodillas, de tus muslos y suave y gentilmente vas abriendo tus ojos. Bien, nos vamos, vamos a abrir los ojos, nos vamos a mantener unos segundos en esta posición. Desde acá vamos a hacer algunos acomodos, llevando los hombros arriba, llevando los hombros atrás y generalmente abajo y vamos a repetir por segunda vez, deja los brazos cortados de tu cuerpo, atrás y abajo. Una vez más, hombros arriba, cerca de tus orejas, hombros atrás y hombros abajo. Con las manos vamos a generar una respiración. Inhala y exhala. Entonces las manos te van a ayudar a visualizar tu respiración y el sentir como esta es cada vez más intensa, más fuerte, que recoge más energía, que la dosifica a través de tu cuerpo y a través de tu movimiento. Inhala. Y fuera todo el aire, exhala. Desde acá apoyamos las manos en el piso y levantamos, nos ponemos de pie entonces para ir a nuestra práctica física. Como es habitual también, vamos a colocar los pies en posición paralela. Como ya hemos trabajado antes, alineando tobilla, tobillo, rodilla y también nuestra pelvis. Desde acá vamos a flectar rodillas, tobillos, vamos a percibir el peso de nuestra pelvis que desciende, que cae hacia el piso. Los brazos van al costado del cuerpo y vas a repetir una vez más. Hombros arriba, atrás y abajo. Y flecta tus rodillas. Intensifica el movimiento. Inhala. Hombros atrás y abajo. Exhala. Tercera vez. Inhala y exhala. Y desde acá vamos a hacer un pequeño movimiento del torso y de la zona cervical de la columna. Atrás y abajo. Exhala. Nuestro de perfil. Los hombros conducen el movimiento para inhalar. Y luego exhala, tronco abajo. Y repites. En ese lugar, cuando ya hayas hecho una sexta repetición, vas a dejar tus manos hacia el piso. Vas a dejar tus rodillas extendidas. Y suave y gentilmente vas extendiendo tus rodillas. Dejando que el peso de tu cuerpo vaya hacia los dedos de tus pies y no hacia tus talones. Bien. Hacia adelante. Ahí extiende rodillas. Puedes hacer una pequeña inscripción de tus piernas en la zona posterior. Te quedas en esa posición unos segundos. Vuelve a afectar rodillas. Y vas subiendo vértebra por vértebra hasta llegar a tu posición vertical. De acá, vas a elevar tu brazo derecho hacia el cielo. Alargando tu zona intercostal. Ambos brazos apuntan hacia arriba y hacia abajo. Moviliza tu cuello, tu cabeza. Ábrese hacia los costados y vas a otro lado. Izquierda arriba, derecho abajo. Moviliza tu cuello, tu cabeza, lo que necesites. Nuevamente vas abriéndose hacia los costados. Relaja hacia el centro. Relaja la musculatura. Relaja tus articulaciones. Y repites una vez más. Arriba, brazo derecho. Alarguen del costal. Abres nuevamente. Hacia los costados. Izquierda arriba, derecha abajo. Alárgate hacia el costal derecho. Moviliza tu cuello y tu cabeza. Nuevamente sabes hacia los costados. Y relajase hacia el centro. Desde acá. Subes vértebra por vértebra hasta llegar a tu posición vertical. Bien. Vamos a ir hacia la parte superior de nuestra mano. Y desde acá, con los pies en posición paralela, vamos a llevar los brazos por delante y arriba. Y vamos a juntar las palmas de nuestras manos mirando nuestros pulgares. Con la exhalación, vas a llevar el tronco abajo. Llevando las manos lo más cerca del piso que puedas. Si puedes hasta acá o si quieres, puedes trabajar con la silla. ¿Sí? Como en la última clase, lo vamos a hacer un poquito más intenso. Ya. Y ya está abajo. Desde acá. Mirada hacia adelante. Vamos a alargar la espalda. El pecho va a estar abierto. Llega. Está acá. Flecta las rodillas. Subes vértebra por vértebra. Cuando llegues a tu vertical, vuelves a subir. Inhala. Tronco abajo. Exhala. Mirada al frente. Inhala. Tronco abajo. Exhala. Brazos por los costados de arriba. Inhala. Vuelves a repetir el mismo ciclo. Exhala. Mirada al frente. Espana larga. Pechón final. Tronco abajo. Fleta rodillas. Volvértebra. Volvértebra. Y simultáneamente vas a subir los brazos. Inhala. Y continuas así. La secuencia está completada nueve veces. Esta vez no se pasa. Recuerda que cuando terminas tu secuencia, te quedas un momento en posición paralela. Hacieras un momento tus ojos. Y respiras. Dejando que el movimiento circule por tu cuerpo. Lo siguiente va a ser. Saludos a la sol completa. Vamos a ir. Brazos por delante. Ya bien. Inhala. Tronco abajo. Exhala. Mirada al frente. Espalda larga. Pechón final. Inhala. Desde acá. Apoya. Un pie. Luego el otro y alarga. Y en esta posición de perro con cara hacia abajo. Lo mismo. Sonazana. Vas a aprovechar de movilizar rodillas. Rodillas. Tu pelvis. Tu espalda. Tus escápulas. Movilizar costillas. Y empujar el piso. Con las manos. Importante. Desde acá. Vas a ir con las rodillas hacia el piso. Vas a inhalar. Dejando que tu columna haga una curva. Hacia atrás. Y vas a hacer el cilinal. Con la exhalación vuelves. Desde acá. Termina hacia tus manos. Mirada al frente. Inhala. Tronco abajo. Exhala. Brazos por delante. Y arriba. Inhala. Baja brazos. Exhala. ¿Sí? Entonces repetimos una vez más. Empieza en posición paralela. Brazos por delante y arriba. Inhala. Tronco abajo. Exhala. Mirada al frente. Inhala. Perro con cara hacia abajo. Exhala. Rodillas al piso. Mirada al cielo. Inhala. Perro con cara hacia abajo. Exhala. Termina con tus manos. Pies hacia tus manos. Mirada al cilinal. Pon cobajo. Exhala. Brazos por delante y arriba. Inhala. Baja tus brazos. Exhala. ¿Bien? Y si no vamos a tener una secuencia de salud al sol. Con una variación en Chakra Vakasana. En la posición de cuatro apoyos. ¿Ya? Desde acá entonces. Vamos a ir hacia la inclinación lateral. Y la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a ir con los. En cuatro apoyos. ¿Sí? En esta posición. Vamos a. Acomodar nuestros empeños. Nos ponemos arriba. Vamos a dejar. El pie derecho en la misma línea. El talón de la roya. Desde acá. Abre tus brazos hacia los costados. Primero. Alargas hacia el lado. Es una pequeña inclinación. Apoyas tu mano en copa. Mano derecha. Abajo. Mano izquierda. En diagonal. Alta. Y desde acá. Generas una presión. La mirada va por debajo de la axila. Y te quedas en esa posición. Alargando. Nuevamente. Puedes abrir. Desde acá. Cuatro apoyos. Nuevamente vas con la izquierda hacia el costado. Abre los brazos. Inclinas levemente hacia el costado. Apoya tu mano en el piso. Alargas. Ponle diagonal al. Y la mirada cruza por debajo de tu brazo. Y alargas. ¿Sí? Importante que el pecho esté abierto. Que la mirada alcance al cielo. No se caiga la cabeza. ¿Sí? Arriba. Abre brazos. Vuelves. Cuatro apoyos. Y haces una segunda repetición. A tu propio tiempo. A tu propio ritmo. Si es muy intensa esta posición de tocar el suelo. Puedes acomodar tu antebrazo sobre tu músculo. ¿Bien? De esa manera puedes hacer una simplificación de la movilidad. Desde acá. Te vas a sentar. Te vas a sentar en el suelo. Vas a llevar tus rodillas hacia tu pecho. De esta manera. Vas a sostener solamente tu rodilla derecha. Alargando la rodilla izquierda. ¿Verdad? Tu pierna izquierda. Intensificas. Llevas más ese clic. Desde acá. Vas a tomar por dentro de la rodilla. Y vas a abrir hacia el costado. Simplemente. Vuelves a cerrar. Y revistes la misma acción al otro lado. Rodilla al pecho. Tomas tu rodilla por dentro. Abres hacia el costado. Permaneces en nuestras aspiraciones. Luego vuelves al centro. Intensificas más tus rodillas a tu pecho. Y desde acá. Extiendas. Vas a llevar ambos telones cerca de tus espiones. Desde acá. Vamos a hacer la postura del arado. Al asana. Para eso vamos a tratar de alargar la espalda. Eso mantener ahí. ¿Sí? La idea es obtener acá. Si es muy intenso. Puedo tomar mi sacro. La zona del sacro. La zona del lumbar. La tomo. La sostengo acá. Alargo mi espalda. Acomodo mi cuello. Acomodo mi cabeza. Si siento que puedo más. Puedo ir bajando las manos. Desde acá. Puedo ir agregando las piernas. Puedo apoyar en el piso. Alarga rodillas. Alarga rodillas. Y vas probando ahí. Y vas probando ahí. Y vas probando ahí. Cómo ir con la postura. Luego para salir. Luego para salir. Alarga rodillas. ¿Sí? Es una súper buena postura para ir alineando columna. Para ir también reforzando el estiramiento entre las vértebras y la musculatura que está asociada. Ya. Entonces ahora vamos a ir a nuestro repaso coreográfico. Vamos a ir probando ahí. Entonces. Vamos a partir entonces con el repaso de las tres, perdón, de las cuatro secuencias coreográficas que hemos tenido, que hemos hecho en este segundo semestre. Vamos a ir, que son las que estamos haciendo en las clases sub. ¿Ya? Así es. Vamos a partir con la primera. Lo vamos a hacer con un tiempo lento, pero bien fluido para que podamos comprenderlo. Entonces. La mano derecha va a ir hacia adelante. Uno. ¿Sí? Entonces es importante que conducen los dedos. Dedos adelante, derecha. Dedos a la izquierda. De acá permanecen paralelo. Las rodillas siempre están disponibles. Extiniendo y flotando. Dos. Rodilla, perdón. Brazo derecho hacia atrás y viva tu mano. Tiempo cuatro. Va por delante. Haz un círculo arriba. Continúa ese círculo y en el tiempo cinco se junta hacia el frente. Tiempo seis. Tiempo seis. Roto desde los hombros. Para dejar las palmas hacia arriba. Los codos van al centro del cuerpo. Desde acá. Alargo. Tiempo en el plano horizontal. Y relaja. Y ahí tenemos ocho tiempos. Sería delante. Uno. Y dos. Atrás. Tres. Círculo. Cuatro. Se junta. Cinco. Al centro. Seis. Adelante. Siete. Y baja. Ocho. ¿Ya? Lo mismo hacia el lado izquierdo. O sea, parte el lado izquierdo. Sigue el lado derecho. Entonces voy. Al frente. Uno. Derecha. Dos. Atrás. Tres. Círculo. Cuatro. Se junta. Cinco. Al centro. Seis. Afuera. Siete. Baja. Ocho. Cuatro movimientos juntos. Es la primera secuencia. Segunda secuencia. Comienza acá abajo. Lo importante cuando estamos hacia el centro y abajo que no quede la pelvis hacia afuera. Y de manera que podamos sobrecargar nuestra zona lumbar. Entonces basculamos hacia el centro. Hacia adelante para que el centro se siente tomado. Desde acá. Vamos. Brazos por los costados y arriba. Uno. Pon los costados y abajo. Centro. Dos. Punta palma de tus manos y llévalas por el centro hacia arriba como una flecha. Tres. Brazos por los costados. Círculo. Cuatro. Cinco. Cinco. Laza el brazo derecho por la diagonal izquierda. Cinco. Otro lado. Otro lado. Seis. Vuelve a la derecha. Esta vez se va a hacer un círculo. Tiempo siete. Acompaña la izquierda. De abajo, ocho. ¿Ya? Ese sería el primer lado. Entonces abajo. Así. Lado arriba, uno. Lado abajo, dos. Centro arriba, tres. Círculo. Cuatro. Lanzo. Cinco. Lanzo. Seis. Cinco. Siete. Bajo. Ocho. Entonces en tiempo siete, que me cae una intención hacia afuera. Ya con los dedos así, al máximo hacia afuera. El máximo del periferio. Periferio. Se entiende la que no será el periferio. Bajo. Subo. Tiempo. Perdón. Secuencia número dos. Secuencia número tres. No, vamos a hacer un depaso de las primeras dos secuencias. Seguidas. Sería. Lado derecho. Derecha, uno. Izquierda, dos. Atrás, tres. Círculo, cuatro. Se junta, cinco. Codo centro, seis. Círculo adelante, siete. Baja, ocho. Costado arriba, uno. Costado abajo, dos. Centro arriba, tres. Círculo, cuatro. Plans, cinco. Plans, seis. Cinco, siete. Baja, ocho. Dos secuencias. Tercera secuencia. Desde acá, lo que vamos a hacer es, con el dorso de la mano, empuja desde el codo, ¿sí? Y pasa cerca de tu montón. De esta manera. Los pies se van a despedir levemente del piso. Están dando el peso del lado izquierdo, del lado derecho, izquierdo y derecho. Los primeros cuatro tiempos. Entonces voy. Uno. Derecha. Dos. Izquierda. Tiempo tres. Voy a cruzar tres. Tiempo cuatro. Cruzo con la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Entonces voy. Esto es leve. Uno. Tiempo leve. Dos. Esto es más fuerte. Tiempo. Tiempo. Cuatro. Y desde acá. Con la derecha doy un paso adelante. Subo brazo derecho. Cinco. Y subo izquierdo. Seis. ¿Ya? Entonces hago lado uno, lado dos, uso tres, uso cuatro, delante cinco, baja seis. Y ahora fuerte arriba. Y este siete va a pasar por dentro del cuerpo para salir arriba. Tiempo siete. Relaja. Ocho. Ahí tenemos la tercera secuencia entonces. Si hacemos las tres secuencias seguidas, se vería así. Lado derecho. Brazo adelante. Uno. Izquierdo. Dos. Atrás. Tres. Círculo. Cuatro. Se junta en cinco. Centro. Seis. Delante. Siete. Baja. Ocho. Al costado arriba. Uno. Baja. Dos. Centro arriba. Tres. Círculo. Cuatro. Lanza. Cinco. Lanza. Seis. Círculo. Siete. Baja. Ocho. Lada. Uno. Lada. Dos. Cruza. Tres. Cruza. Cuatro. Delante. Cinco. Y baja. Seis. Y arriba. Siete. Baja. Ocho. De ahí están las tres primeras secuencias. Vamos a probarlo con música. Antes de enseñarles la última secuencia que hicimos en la... Última clase. Su. Atención. Astronauta. Siete. Baja. Comienza. Oye. Dos. Axe. Cierce. Círculo. Cuatro. Un. Cinco. Cierce. Cierce. Delante. Siete. Baja. Ocho. Un. Y dos. Arriba. Tres. Y cuatro. Dance. Cinco. Dice. Círculo. Siete. Ocho. Dado. Cuatro. Baja. Vamos a probarlo con música. Cruza. Tres. Cruza. Cuatro. Tres. Cuatro. Dice. Cierre. Cierre. Otra. Siete. meses en las clases Piazo. Entonces ahora vamos a trabajar la última secuencia de 8 tiempos y vamos a tratar de unir las cuatro partes de la secuencia, ¿bien? La cuarta secuencia es un poco más simple si lo que tiene es que es un poco más el tiempo un poquito más complejo pero no mucho desde acá vamos a pensar que va a subir primero el hombro derecho hacia arriba hombro y secuencialmente acompaña el codo, la muñeca y los dedos arriba al máximo ahí mirando tus manos siguiendo tiempos hago 1 y 2 desde acá baja por el centro y sube la mano izquierda arriba 3 y vuelve a la anterior 4 entonces seguido sería 1 y 2 cambia 3 cambia 4 y si no te mira tu mano hacia arriba 4 desde acá la mano derecha va a pensar que estamos tocando una pared imaginaria acá con la izquierda el dorso de la mano izquierda hace un serfiesto opuesto así de esta manera se ve así entonces tiempo 4 baja 5 6 y alcanza a cruzar y a pasar 6 y desde acá hace 7 es un pequeño efecto con las manos 7 y baja brazos 8 entonces seguido sería 1 2 cambia 3 cambia 4 baja 5 6 7 8 8 tiempos entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a mostrar con música las 4 partes de la secuencia y ustedes las van a practicar en sus hogares en sus casas una vez complejo 5 6 7 7 va de la 1 2 atrás 3 5 4 3 puntas 5 6 6 brazos 7 relaja 8 arriba en 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 brazos 7 relaja 8 arriba en 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6 brazos 7 relaja 8 arriba en 1 2 3 3 4 5 6 6 brazos 7 7 relaja 8 1 2 2 3 3 4 5 6 6 brazos 7 relaja 8 1 2 3 4 5 6 6 brazos 7 relaja 8 1 2 3 4 5 6 puesta arriba 7 relaja 8 1 2 3 3 3 4 5 6 6 1 2 4 5 6 6 5 6 6 brazos 7 relaja 8 1 2 4 5 6 6 7 blaza 9 1 4 5 6 6 7 1 4 5 6 6 6 1 4 6 6 7 8 5. 6. 7. 8. Arriba. Las. Vamos a esperar. Que te apasionará. Ya, ahí está entonces. Entonces. Entonces, para concluir nuestra práctica, nos vamos a volver a sentar en los procesos de piernas, de esta manera. Así que ya repasadas las secuencias periodísticas, también un poco de práctica física, de Fata Yoga hacia el comienzo de la clase. Vamos a cerrar nuestro ciclo, nuestro ritmo de clase, nos sentamos, cómodamente, son nuestras posiciones, vamos a hacer una respiración solar, vamos a poner la mano izquierda, el dedo índice y el dedo pulgar juntos, los dedos quedan abiertos. Con la mano derecha vas a llevar tu dedo índice y dedo mayor al centro del entrecejo. Vas a tapar tu fosa nasal izquierda para inhalar por la derecha. Por derecha, inhala. Y con el pulgar tapa tu fosa nasal derecha por izquierda, exhala. Por derecha, inhala. Tapa fosa nasal derecha por izquierda, exhala. Realiza lo mismo, entonces, por la fosa nasal derecha, inhalas, pulga izquierda, exhalas. Y repítese este ciclo. Se ve de esta manera. Vas a repetir nueve ciclos de inhalación y exhalación. Esto es uno. Hasta llegar, hasta completar tus nueve ciclos respiratorios. Desde acá, te vas a quedar un momento con las dos manos en el ensino del conocimiento. Inhala, hola. Vas a acomodar sobre tus rodillas. Vas a cerrar tus ojos. Vas a extender tu columna. Y vas a permanecer unos segundos, unos minutos en meditación. Cuando hayas terminado, hayas concluido, vas a apuntar las palmas de tus manos al centro del pecho. Vas a inclinar tu rostro hacia tus manos, un señal de agradecimiento, un señal de humildad. Eleva tu voz. Baja tus manos. Suave, gentilmente, vas abriendo tus ojos. Bien. De esta manera, entonces, vamos concluyendo nuestros videos. Este es el último. Recuerden que para llevar una mejor práctica, siempre es importante poder respirar. Lo que nosotros hacemos acá en esta práctica es inhalar siempre por la nariz y exhalar por la nariz. En la respiración, al final, lo que hacemos es inhalar por la fosa nasal derecha, exhalar por la izquierda. Así que es una respiración de activación. ¿Ya? Eso por mi parte. Me despido. Espero que estén todas y todos muy bien. Manténganse protegidas, protegidos. Y recuerden siempre estar conectadas y conectados con la cultura. Mi nombre es Ricardo Curaquio. Muchas gracias. 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 Gracias.